Esta idea que supuestamente se ha dicho que hay de Francia, Estados Unidos, Inglaterra, de unificar la isla, ¿le parece apropiada, le parece correcta? Sí, muy correcta, porque las diferencias ahora son las que, ahora Haití tiene más problemas que la República Dominicana, y tenemos que cambiar eso, más comercial exchange, ¿cómo se dice eso? Comercial, cambio, cambio comercial, para, para, para... O sea, usted plantea que no haya visa de entrada, de que esa burocracia de entrada al país... No, gracias a Dios, eso lo cambia. Mi sueño es que un día, en la frontera que mi niño, que mi niño, que mi niño, puede atravesar con su licencia, y decir, ok, yo voy a visitar y volver... Eliminar fronteras. Sí, sí. ¿Eso le conviene a la República Dominicana? ¿Eso le conviene a la República Dominicana? Ahora, puedes verlo como un problema, porque... Representamos el problema ahora. Ya, un grave problema. Un grave problema, pero tenemos que hacerlo junto, como lo he dicho. El problema no está tan grave que parece, porque 20 años de eso, Haití no estaba así. La pandemic no está así. No. ¡Gracias!